No Muchísimas gracias Todos se han hecho primera y a la primera y a la primera y a la primera y a la segunda ¡Aplausos! 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 ¡Me cansé de rodarte! ¡Me cansé de decirle que ellos y le añadir pera muero! Ya no quiso escucharme Sus labios se abrieron Fue para decirme Ya no te quiero Sentí que en mi vida Se me viena y su Gros, y negro Voma y suerte Y se ha relojido A ver si los caríscos Porque los mariachis y aquel te guida, te quiero llorar. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!